De esta perniotra cerveza, mientras me aviento otro pase Más de San Luis Potosí para el mundo, de su madre de Lucy De esta perniotra cerveza, mientras me aviento otro pase Y tráiganse otros cartuchos, se acabaron los que traje Ahora sí hasta que amanezca, dile caerá el que se raje Traigo billetes de amadre, que a los gringos les baje Quedaron buenas ganancias, de los viajes que me eché Aparte de lo que traiba, mis dos lobos me compré Dice por ahí un refrán, que el que no arriesga no gana Cristina, María y la Blanca, como me han dejado lana Recorriendo carreteras, de Montezuma hasta Indiana Yo me llamo Juan Antonio, no digo mis apelidos Y no es porque tenga miedo, pero tengo mis motivos El canuto por apodo, me pusieron mis amigos Ay que bonita es mi tierra, y como ella no hay ninguna Cada año vengo a su feria, y no es que yo les presuma Viva San Luis Potosí, y viva mi Montezuma Desde niño fui travieso, y sigo en la travesura Yo nunca he tenido miedo, pues me gusta la aventura Con mi 38 super, y empajada en la cintura Ya voy de Estados Unidos, con rumbo hacia la puntera En una troca del año, voy a pasearme a mi tierra A mi San Luis Potosí, donde mi novia me espera Nomás llegando a Laredo, agarro el cincuenta y siete Y paso por Matehuala, el Luis H. y Guadalcazar Ahí levantaré un doce, de modelos bien heladas Y ahí le doy pase ritos, antes que se me haga tarde Ahí conseguiré un pase, pero de la mera buena Pa' llegar bien arreglado, y bien contento a mi tierra Voy pasando el matorral, y también por Villacuares Llegando a Santo Domingo, le piso a mi camioneta Hasta llegar a Río Verde, donde me espera mi Prieta Ya estoy aquí con mi novia, ella me abrazo feliz Ella me dijo llorando, que no se olvidó de mí Y que quiere que me quede, para siempre aquí en San Luis Yo la estreché entre mis brazos, y juramos siempre amarnos Y me la llevé en mi troca, muy contento pa' mi rancho Ahora somos muy felices, criando vacas y marranos Las cosas que tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El hongo de un buen caballo, y las ancas de una dama Al hongo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al hongo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas Aunque a un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El puste de una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Ay que bonito es mi rancho, me da gusto recordarlo Pa' mantener mi familia, me la paso trabajando Y en este jale tan duro, hay veces que ya no aguanto Échele duro mi raza, la vida se va a acabar Para juntar los billetes, hay que saberlos ahorrar Pa' que los gaste la vieja, con el sancho que está allá No soy moral de herramienta, como ustedes pensarán De lo que yo estoy seguro, que me gusta trabajar Para juntar más de rana, y nunca me de rajar En mi ranchito querido, ahí está lo que quiero Que son aquellos viejitos, que a diario me protegieron Me siento muy orgulloso, ellos la vida me dieron Pónganse al tiro mi raza, y no dejen de apoyar A sus viejitos queridos, que los quieren de verdad No manden todo a la vieja, porque les puede pesar Dicen que a un camarada, lo dejaron bien pelado Porque ahí andaba un huevón, que a diario andaba estrenando Traía sus botines nuevos, y su cinturón piteado Ya se acabó el veinticuatro, y me quedé bien picado Voy a ver a mi morena, en este elegante carril Por billetes no paramos, yo siempre los he cargado Tengo amigos donde quiera, por cerveza no paramos Y si una rola me gusta, en mi estereo la tocamos Y si una morra me gusta, luegoito la controlamos A mi me gusta juntarme, con pura gente pesada De esas que no tienen miedo, y no se agüita por nada Soy alegre y parrandero, la vida pronto se acaba El estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas, voy a empezar por cerritos Altiplano Potosino, zona media y municipios El cuerno que yo me cargo, es de calibre pesado Mi nombre no se lo saben, porque no lo he platicado Mi clave ya se las paso, me dicen el despistado Por Cedra, Lima, Tebuala, y todita la región Nomás se mira mi carro, por el sur de Nuevo León Traigo un viper en la mano, y un celular bien perrón El estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas, voy a empezar por cerritos Altiplano Potosino, zona media y municipios Cuando vaya pa' mi tierra, me pasearé por rayón Nogales y aguacatillos, y también por Obregón Por lobos y la cañada, y ese rancho lo lavó En Cárdenas y Martínez, y también en el Sabino La colonia y el Naranjo, tengo muy buenos amigos Lejanos acoloradas, conozco bien los caminos También pienso visitar, el puertrero del carnero Puerto Verde y Cuesta Blanca También Vicente Guerrero, la Palma y el Epazote Donde hay amigos sinceros Por el rancho la esperanza También me daré una vuelta Porque hay gente muy noble Pobre pero bien honesta Y también por la laguna Al fin que nada me cuesta También voy a visitar, la escondida y fuertecito Porque pienso recorrer, nuevamente esos ranchitos Por donde yo me paseaba, hay que tiempos tan bonitos Cuando vaya pa' mi tierra, disfrutaré de la vida Tomando con mis amigos cerveza, también tequila Voy a darle gusto al gusto, con mi gente potosina Dejen que ladren los perros Señas que voy caminando El que no está preparado, atrás se ha ido quedando Voy a seguir mi camino Yo quiero seguir triunfando Voy a seguir trabajando Mientras Dios me lo permita Y no critico a los otros Que se ponen mi camisa Es que les gusta lo que hago Y eso a mí me simpatiza Yo con lo mío soy feliz Porque Dios me lo ha mandado No sé qué volte mi amigo Porque si yo les agrado Enseñense a trabajar Dejen de andar preocupados Voy a seguir trabajando Mientras Dios me lo permita Y no critico a los otros Que se ponen mi camisa Es que les gusta lo que hago Y eso a mí me simpatiza Yo con lo mío soy feliz Porque Dios me lo ha mandado No sé qué volte mi amigo Porque si yo les agrado Enseñense a trabajar Dejen de andar preocupados Voy a cantar un corrido Al ranchito de Tampete A sus mujeres hermosas Y a sus hombres tan valientes Aunque muchos ya murieron Hoy lo recuerda a su gente En la cuesta del borracho En un terrible accidente Murió Silvestre muy joven Permítanme que les cuente Y Manuel su primo hermano En la ciudad de Río Verde En la ciudad de Río Verde Eustaquio Hernández también Lo recuerdan sus parientes Y a don Hermelindo Bueno Porque fue un hombre de ambiente Fue alegre y enamorado Así platica la gente Y saludos al ranchito de Tampete Ahí se lo quiero del gorrero Un saludote a pa'l bandolero Que suena ese acordeón Pompá, ¿síso? Delante ojo y en talú Ahí tuvo muchas mujeres Y allá en la puerta del salto En el trigo y los limones Y también allá en la Arabia Fue el rey de los corazones Dejo hijos por donde quiera Con las mujeres que tuvo Ya todo reconoció Porque era derecho de hombre Y le expuso su apellido Aquel viejón mil amores No dejó herencia pa' nadie Pa' que no hubiera problemas Pero el que salió igual que Es un nieto el bandolero Porque también tiene labia Pa' conquistar un buen cuero Un trailer negro 300 Con todo bien equipado En el área de Houston, Texas Mucha gente lo ha mirado Un ángel lo maneja Campeones tengan cuidado Con un carácter sereno Sola en el mundo camina Se le nota desde lejos Que es ciego de raza fina Nacida en la zona media Cien por ciento potosina Le gusta andar a caballo Si hay charreada o coleaderos En la ciudad de Río Verde O en el norte con los güeros Ella es feliz en el rancho Entre cuacos y becerros Entre cuacos y becerros Nada ha podido cambiarla Ni la ciudad ni el dinero Tampoco nadie ha podido Robarle su amor sincero Nada adorado que pierda Su humilde origen ranchero Es Madre Music Con el día Con el día Con las tazas Es valiente y decidida No quieran verle la cara O tomarle la medida Además de ser hermosa Sabe jugarse la vida Con la sonrisa en los labios Ha superado fracasos Como todos los jinetes Aprendió de los porrazos Cuantos pájaros quisiera Tener por nido sus brazos Con una de cazadores Brindo porque ando contento Espero donde se encuentre Le lleve mi voz el viento Llego a la estampa preciosa Potosina 100% Voy a relatar la historia Hablo de tiempos pasados Con la fiera del corrido Y sus alegres del bravo A Cristian Torres A Cristian Torres señores Con entusiasmo le canto Apenas tenía dos años Cuando su padre murió La muerte andaba muy cerca Y a los tres años murió 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 Música Verá toda su familia Cuerpo no hizo lo que dos Música Sus abuelitos maternos Y con la ayuda de Dios Y con la ayuda de Dios Logro salir adelante Ahora es hombre de honor Y un saludo Y un saludo para todos los diarneros De la Call Station Texas Y un saludo Así pura fiera del corrido Y pónale más eso A Cali, Daniel Zamora Y a Cristian Torres Música Ahora todo es diferente De nada puedo quejarme Música Me persigue a donde voy La bendición de mis padres Y San Judita hasta de hoy Es fiel y no hay de fallarle Música Se siente muy orgulloso Que mal le pide a la vida Música Vive muy agradecido Trabajando día con día Gracias a Carla Y a su hijo Que ahora es toda su familia Música Daniel Zamora Su nombre Lo llevaré yo en mi mente Música Fue quien me dio la mano Un día burlamos del puente Un saludo para aquellos Que dudaron de mi suerte Música Golpes que le ha dado la vida Hacen más fuerte al muchacho Música Se anda paseando Música Quiero cantar un corrido Si me permiten señores Un crimen que ha conmovido Al poblado de las flores Mataron a un buen amigo Llamado De que usted no había salido A ver a sus familiares Tenía a sus seres queridos Viviendo en aquellos lares Mimos hermanos y tíos Y también su padre y madre Todos los de su familia Una fiesta organizaron Había bastantes amigos Cerveza y muy buenos tragos Para alejarles la vida Había un conjunto tocando Música Música Las ocho y media serían Todos se estaban tomando Frente a donde ellos vivían Se estacionó un carro blanco Los pistoleros venían Especialmente a matarlo Música Llegaron a donde estaban Saludando a los presentes Miraron al que buscaban Y en forma muy de repente Los dos sacaron sus armas Y vomitaron la muerte Con diez impactos mortales Se desplomó agonizando Toditos sus familiares Trataban de reanimarlo Mientras que los criminales Huían en el carro blanco Música Aquí termina el corrido Yo me despido cantando Se queda un cuerpo atendido Sus familias implorando En una casa, una viuda Con un niñito llorando Música Voy a cantar un corrido Póngan muy bien su atención A don Guillermo Rodríguez Con respeto y con honor Así de la cobradía Fue un respetado señor Música Se crió dobrando la tierra Así lo enseñó su padre Aunque fue un hombre muy recio Siempre lo sacó adelante Y a toditos sus hermanos Que nunca sufrieron de hambre Música Un domingo en una junta La asamblea lo nombraba Comisariado ejidal De toda la ranchera Guillermo siempre luchó Toda su gente ayudaba Música Y ahí tiene su corrido De don Guillermo Rodríguez De parte de su hijo El viejón Desde Justo, Texas Música Fue comandante en Río Verde Y jefe de policía Y en toditas las campañas Mucha raza lo seguía Ayudando a candidatos Para sentarse en la silla Música El día que llegó su muerte Memo y Eduardo lloraban Pero al que mal le podía Era el viejón que no estaba Cuando le llamó domingo Se regresó de volada A Dios le dijo a sus nietos Y también a su mujer Y al señor Beto Mendoza Que era su amigo más fiel Yo ya me voy de este mundo Nunca los volveré a ver Voy a cantar un corrido Aquí lo traigo aprobado A muerte un hombre valiente Siempre será recordado En un caripeo de loco Un toro lo ha asesinado Música En Dublín, Texas, señores Esta tragedia pasó En el centro del corral El toro lo destanteó Y se atoró de una escuela Por el ruido lo arrastró Música Elegido de ojo de agua Cerrito su cabecera Y ahí era Lupe García El que la vida perdiera Que apodaban el mal boro Lo conocían donde quiera Música En caripeos potosinos Muchos lo vieron montar En Dublín, Dallas y Houston También se van a pasear El vino y el vuelo nada No lo podrán olvidar Música Fueron toros de prestigio Los que el mal boro montó La peñita y la promesa A varios se les quedó Fue en la plaza el potosino Donde la vida perdió Música Y Pedrito su hermano Que siempre lo acompañaba Todo el tiempo iba con él Cada que Lupe montaba Cuando murió en el hospital A su lado se encontraba Música Yo le encargo a mi familia No quiero verlos llorar Ay, les dejo las escuelas Ya parreras y fretal Si hay jaripeos en el cielo Allá volveré a montar Música Año del 2007 Voy a cantar un corrido Se lo compuse a mi hermano Vive en Estados Unidos Gilberto Castillo Torres Música Envivio bien conocido Música Cuando viene a visitar A su rancho potosino Pues el prefiere su troca O en su carro deportivo Siempre trae mucha cerveza Música Para invitar sus amigos Música Le gustan los jaripeos Música De esos que sean en San Luis Música Música Y con un grupo norteño Con los que le gusta oír Que le canten su corrido Música Soy de San Luis Potosí Música Siempre anda bien arreglado Siempre anda bien arreglado Con su cinturón piteado Y su escuadra famosa Siempre la trae a su lado Con un cartón de cerveza Música En la hielera cargado Música Soy de San Luis Potosí Música Música Nacido y criado en un rancho Nunca me olvido de ti Adiós montaña querido Música Música La capital es San Luis Música Me gusta gozar la vida Entre botellas de vino Música Me gustan las hembras bellas Que se arrejuntan conmigo Me gusta todo lo bueno Que se cruza en mi camino Música Música Me gustan los gallos pinos Que se la rifan a muerte Música Los caballos de carreras Que sean de tierra caliente Me gustan las armas largas Y dispararlas de frente Música Soy de aquí De todas partes Mexicano y extranjero Música Soy blanco y negro a la vez Que importa el color del cuero Me da lo mismo ser pobre Que tener mucho dinero Música Colocando Éxitos Desmadre Music Música Música Me gustan las trocas altas Y las bajitas también Música A veces traigo conmigo Puros billetes de a cien Con mi cuete por un lado Para que vean quien es quien Música Me dicen el afrentoso Por mi manera de ser Música La verdad soy muy mañoso Tratándose de comer Me gusta sentir sabroso Me gusta sentir sabroso En brazos de una mujer Música Pero lo que más me gusta Me gusta en la madrugada Música Hacer cosas muy bonitas Con una mujer bien dada Con una mujer bien dada Que tenga buenas caderas No le hace que sea casada Música Yo soy uno de los peres Nativo de poteritos Música Municipio Guadalcázar A una hora de cerritos Un saludo pa' mis padres Adiós y al mundo en que vivo Música Desde que yo era un niño Usaba la inteligencia Música Voy a hablar de las fronteras Siempre quería conocerlas Siempre he sido decidido Para eso no tuve escuela Música Con el paso de los años Tuve que dejar mi tierra Música Música Para cruzar esa línea Y salir de la pobreza Fue radigo en un anticelo Y mi familia progresa Saludos para la familia Pérez Saludos para el amigo Alberto y Reinaldo De parte de Nicillo Castañeda Y su hermano Nico Música 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 Voy a darles un consejo A todos los mexicanos Música Si quieren andar muy lejos Caminen tras de mis pasos Y saldrán de los jodidos Sin andar en contrabando Hoy me pasen los brigueyes En mi trocon Una nueva Música A veces con mis amigos Y también con bellas hembras Y en el exterior de mi troca Pura música norteña Música Música Voy y vengo yo a mi tierra Que queda de sur a norte Música Música La migra me ese del paso Le enseño mi pasaporte Lo presumo de billetes Pero mi bolsa responde Música Música No acostumbro a despedirme Porque yo sé que no es bueno Música Bien recuerdo que de niño Eso me decía mi abuelo Saludo a todo mi estado San Luis y México entero Música No es que presuma de bravo Tampoco de muy perro Música De lengua me como un taco No soy ningún panparrón Soy hombre naturalito De huesos y corazón Música Música Yo no soy de Sinaloa De Michoacán o guerrero Música Soy de Meritorio Verde acostumbro a ser lo que quiero Y con los tesón de arranque Me gusta rajarme el cuero Que soy un atrabancado Que soy un atrabancado Lo dice bastante gente Música A nadie me le he rasgado Menos andando de ambiente Un tiro me quiero dar Con el que se ponga enfrente Música 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 Cuando una dama me gusta Sin muchas complicaciones Música Yo nunca hago mucho ruido Para no llamar a atenciones Los perros escandalosos Resultan ser más collones Música También traigo aquí un perico No mal no se desespere Música En vano nunca abro el pico Y digan lo que prefieren También esos pocosinos En cualquier lugar se mueren Música Me gusta la vida alegre Con damas y camaradas Música Que canto a la que me gusta Sean solteras o casadas Me encuentran allá en Río Verde En Jaripe así charreada Música No más porque tiene hocico Se le hizo fácil hablar Música Que mata y entierra gratis Porque está impuesto a matar Música Y que el día que me encuentre Con mi vida va a acabar Música Yo le platiqué a un amigo Que un güey me había amenazado Música Y me contesto sonriendo Demuéstrele que usted es bravo Música Y hablele a lo derecho Y verá que no es buen gallo Música Un día que andaba pisteando Música Me lo encontré por la calle Música Música Y le pegué dos madrazos Sin darle tiempo al cobarde Y le puse la pistola Con ganas de dispararle Música Música Aquel vato busca bullas Gritaba bien agüitado Música Y aquel hombre tan cobarde Y aquel hombre tan cobarde Nunca jamás se ha sabido Música Se retiró de mi rancho Solo él sabrá los motivos O tal vez le tuvo miedo A mi espada el mal nacido Música Perro que ladra no muerde Música Es un dicho conocido Música Música Los hombres que son de agallas Esos no hacen mucho ruido Porque siempre hablan de frente Pa' enfrentar al enemigo Música Soy de San Luis Potosí De cual me siento orgulloso Música No crean que soy presumido Ni tampoco vanidoso Pero me tienen fichado Como un hombre peligroso Música Música La judicial federal Me busca por donde quiera Música Música Por eso tienen retenes Por brechas y carreteras Esperan que el San Luis Señor Se atrape en su ratonera Música Música Pero Dios no cumple antojos Ni en desajorobados Música Yo no le rezo a los santos Ni a Cristos crucificados Solo pido que mi escuadra No me deje abandonado Música Los federales me tienen Por matón y sanguinario Música Y ofrecen de recompensa Más de ochenta centenarios La catedral de mi pueblo Con todo su campanario Música Música Los hombres que yo he matado Se han ido pues al infierno Música Todos eran peligrosos Trabajaban pa'l gobierno Comandantes federales Con triches, colita y cuerno Música Soy de San Luis Potosí Y de aquí yo me despido Música Judiciales federales Que escuchen bien el corrido Les va a buscar la vereda Si quieren pescar me digo Música Que me traigan un buen toro Que sea de los más chingones Música No quiero un toro cualquiera Yo traigo otras ilusiones Voy por la monta lucida Quiero uno de los mejores Música Que lo traigan al cajón Y lo vayan preparando Música Música Para lucirme en sus lomos Yo ya me estoy alistando Con mis buenas chaparreras Y mis espuelas de gancho Música Quiero que me griten puertas A la hora de la salida Aunque sé que es peligroso Aunque sé que es peligroso Porque se juega la vida Pero si un día me tocara Me voy feliz de la vida Música Y ahí le va el corrido Música Soy jinete potosino Nunca lo podré negar Música Desde que yo era chiquillo Me gustaba jinetear Quiero que cuando yo muera Que sea dentro de un corral Música Música Voy a seguir jineteando Hasta que Dios me debiera Música 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 En Aquismor de Quilitla Me paseaba por ahí Cerca de Tamazuchalí Tuve un amor que perdí Música Río Verde y sus naranjales Yo tengo gratos recuerdos Música Y tengo grandes amigos Son amigos verdaderos Gente muy trabajadora La mayoría naranjeros Música En ese plan de cerritos Superia tradicional Música Música El veinticuatro de junio Braceros vienen y van A gastarse su dinero Con amigos de verdad Música Música Este es San Luis Potosí Para el mundo Tres Madre Music Música Música En la Huasteca Respetan A las mujeres casadas Música En los pueblos y en los ranchos Que lindas son las mañanas Llenas de mucha neblina Por los montes y cañadas Música En el jagüe y laguna También la siembra de caña Música En Allende y en Ocampo Hay hembras muy mexicanas Indias con su pelo largo Música En el río siempre se baña Música 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 El salsillo y paraíso Y por toda la cañada Música Música San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino Con sus huertas de granada San Luis Tierra de las Tunas Donde el águila parara Música Música Desde entonces Sigo y sigo amanecido Música El alcohol Le da vida a mi existencia Música Soy borracho Música Y también soy un perdido Música Música Me amanezco Periqueando Con amigos Música Música Es mi vida Y así quiero terminar Música He perdido Lo que más amé en la vida Música Mi familia Y también mi dulce hogar Música Música Las cantinas Son testígal de mis penas Música Todas meseras Me consuelan Me consuelan Con amor Música Y me dicen Ya no tomes Papacito Música Deja el vicio No seas tonto Por favor Música Música Yo no escucho Y me sigo En mi mundo Música Soy cobarde Soy cobarde Cada día Música 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 Me han entregado A los vicios Por completo Música Solo Dios Me podría ayudar Música Música Las cantinas Son testigos De mis penas Música Las meseras Me consuelan Con amor Música Y me dicen Ya no tomes Papacito Música Música Deja el vicio No seas tonto Por favor Música Mi destino Y a desafiar la tristeza Quiero vivir a lo grande Y conocer la riqueza Mi suerte voy a rifarme Música Ya me cansó Ya me cansó la pobreza Música Voy a tirarle a lo grueso Con todo el riesgo que encierra Aunque sé que es peligroso Andar bailando en la cuerda Moviendo el polvo Moviendo el polvo famoso Y unos kilitos de hierba Música Si en el gobierno hay traidores Y la justicia se vende Que esperan de un campesino Música Que su pobreza se pierde Voy a cargar mis burritos Con puras paquitas verdes Música Música Vigilaré los caminos Desde el alto de la sierra Me cuidaré de enemigos Y tantas piedras que acechan Tengo que ser precavido Cuando venda mi cosecha Música En medio de dos cerritos Este rancho es perigoso El día 28 de octubre Todos celebran gustosos Porque es el día de la iglesia De un santo muy milagroso Música Por si algunos no lo saben Esa judita está de hoy El protector de los pobres Y también de los enfermos Anda a rezarle a la iglesia Pa' que te cumpla un deseo Música Todo el tiempo año con año Le hacen su fiesta en su iglesia Y a mi linda morenita Le cantan sus mañanitas Le cantan sus mañanitas Y con mucha devoción Todos sus fieles le rezan Música Música Madre mía de Guadalupe Música 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 Yo quiero mucho Yo quiero mucho a mi gente Y a mi rancho el pedregoso Voy a pedirle un milagro A mi santo milagroso Que sigamos siempre unidos Pa' que crezca el pedregoso Música Música Todo el tiempo año con año Le hacen su fiesta en su iglesia Y a mi linda morenita Le cantan sus mañanitas Música Y con mucha devoción Todos sus fieles le rezan Música 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 Música